Milla mamá que en tu cama te rinza. Porque solo fluya, tranquila que la noche es suya. Deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres te muestro, como buen maestro. Aquí es la materia. Conducemos desde hace tiempo. Oh, 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 oh. Es hora de ir perdiendo la timidez. Bebé. Me llamo bien. Me llamo bien, me llamo bien. Te voy a viajar en tu cuerpo. Oh, 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 oh. Hoy voy a navegar en tu piel. Yeah. Yeah, 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 yeah. Y si la noche esta fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tu no conocías. Hoy no te quedes con la ca... Gracias.